¿Alguna vez has soñado con viajar a conocer las ciudades más bellas del mundo? Y al mismo tiempo te has preguntado, ¿cuáles serán estas ciudades llenas de encantadora naturaleza? En este video te presentaremos las 16 ciudades y pueblos que enamoran a primera vista a cualquier persona que los visite. Hemos destacado la belleza de estas ciudades a través del arte y la arquitectura, la vista al mar y a las montañas rodeadas de naturaleza pura, y sin olvidarnos de la historia, cultura y gastronomía, y de los sitios más encantados de todo el mundo. Ponte cómodo, porque hoy en Más Allá de lo Curioso podrás disfrutar del recorrido fascinante los lugares más increíbles que el mundo tiene para ofrecer, desde La Habana, Cuba, hasta Río de Janeiro, Brasil. Aquí están las 16 ciudades más bellas del mundo. En la número 1 tenemos a La Habana, Cuba. La Habana es la capital de Cuba y es una ciudad fantástica repleta de alegría, cultura, historia, música y color, cuyos principales atractivos son la belleza de su casco histórico, su excepcional arquitectura, la iconografía revolucionaria y cubana, desde el malecón hasta la plaza de la revolución, y pasando por la giraldía. La historia de La Habana es realmente fascinante, y en ella encontrarás interesantes museos, impresionantes proyectos de restauración, y un magnífico patrimonio artístico y cultural. En la número 2 tenemos a San Petersburgo, en Rusia. La denominan la Venecia del Norte por sus canales y más de 300 puentes, heredados del Imperio de los Ares. Esta antigua capital de Rusia, cuyas calles y plazas vivieron algunas en las páginas más cruentas de su historia, es un museo al aire libre que en los meses de invierno queda oculta por la nieve, los vivos colores de sus catedrales, palacios y edificios brillan por sí solos. El Museo del Hermitaje guarda algunas de las mejores obras del arte del mundo, además de ofrecer al visitante la posibilidad de recorrer algunos de los salones de la dinastía romano, siendo este museo uno de los más grandes del mundo. La zona más viva de la ciudad, donde la vida es de todo menos estática, es Nesquí, el canal universal de comunicación de San Petersburgo, donde se encuentran sus locales más modernos. San Petersburgo es una de las ciudades más hermosas y románticas del mundo. Es reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, por sus hermosos palacios y monumentos, incluido el Palacio de Invierno. En la número 3 tenemos a Roma en Italia. Desde sus calles adoquinadas y su impresionante arquitectura, hasta su deliciosa comida italiana y sus plazas al aire libre, Roma es sin duda alguna una de las ciudades más bellas del mundo. Su increíble historia y su rica cultura crean un ambiente inigualable. La Fontana de Trevi, el Coliseo o el Panteón son solo algunos de los lugares más emblemáticos que podrán visitar. Sin embargo, no olvides explorar los pasadizos secretos, las callejuelas y los patios ocultos de Roma. Le proporcionará una experiencia completamente diferente, ya que todo forma parte de lo que la convierte en una ciudad tan especial. Roma también custodia la ciudad del Vaticano, donde encontrarás impresionantes edificaciones como la Capilla Sictina o el Museo Vaticano, donde se guardan algunos de los tesoros artísticos y documentales más grandes de la humanidad. En la número 4 tenemos a Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires es una bellísima ciudad de Sudamérica, que rivaliza con cualquier otra gran ciudad del mundo, desde su famosa plaza y sus barrios tradicionales, hasta su vibrante vida nocturna. Buenos Aires irradia encanto y emoción. Como parte de la cultura latinoamericana, esta ciudad también fomenta el uso de los espacios públicos, para reunirse y compartir tiempo en familia, junto con el reconocimiento de extrañables tradiciones locales, como festivales y espectáculos pirotécnicos. Con sus seductoras vistas al Mediterráneo, su impresionante arquitectura, sus exuberantes parques y sus grandes bulevares, basta con pasear por toda la ciudad, para observar la energía orgánica de esta encantadora metrópoli, Buenos Aires, Buenos Aires es una ciudad de intensa vida cultural, con una poderosa industria editorial, y gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas. No dejes de disfrutar de una noche de tangos, y de los mejores cortes de carne del mundo, regados por los buenos vinos mendocinos. En la número 5 tenemos a Edimburgo, en Escocia. Edimburgo es la capital escocesa, y tiene el raro privilegio, de que tanto su ciudad vieja, como su ciudad nueva, son patrimonio de la humanidad. La Pure House, el Castillo de Edimburgo, y el Palacio Real de Holy Room, son grandes atracciones arquitectónicas clásicas, junto al moderno edificio del parlamento escocés. El Festival de Edimburgo, es un evento teatral y musical de fama mundial, reuniendo a las grandes luminarias de la dramaturgia, y a las divas y divos de la interpretación, y de la dirección de orquesta. En la número 6 tenemos, a la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La Ciudad del Cabo, es un paraíso maravilloso, que destaca por su multiculturalidad, también ha sido elegido por cientos de personas de todo el mundo, como un destino perfecto para estudiar y trabajar. Una de las atracciones turísticas más aclamadas de Ciudad del Cabo, es la Table Mountain, una imponente montaña que domina Ciudad del Cabo desde el oeste. Puedes disfrutar del paisaje, haciendo senderismo a pie o en teleférico, sea cual sea la opción que elijas, será un recorrido marcado por una belleza inigualable. Si eres amante del mar, disfrutarás mucho del puerto histórico Victoria en Alfred, donde puedes comer o tomar una copa con una vista privilegiada. También puedes disfrutar de su entorno rodeado de naturaleza virgen, donde tan pronto podrás encontrar grandes colinas y abundante vegetación, como playas de agua cristalina, con colonias de pingüinos, o una isla de las focas. En sus alrededores también se encuentran algunos de los mejores viñedos del país. En la número 7 tenemos a Estambul, Turquía. Estambul es una de las ciudades más turísticas de Turquía, también es una de las más pobladas del mundo, con más de 15 millones de habitantes. En toda la ciudad podrás encontrarte con restos históricos y monumentos. De hecho, las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año de 1985. Su historia aún late en la parte más antigua de su ciudad, en ella es donde encontrarás algunas de sus edificaciones más significativas, como la Mezquita Azul, Santa Sofía, la Cisterna Basílica, el Palacio Tokapi o el Gran Bazar, capaz de transportarnos a otra época. Estambul se ha abierto al mundo sin perder su esencia turca. También es la única ciudad donde solo con cruzar un puente podemos cambiar de continente. En la número 8 tenemos a una de las más visitadas en todo el mundo, como lo es París en Francia. París es realmente una de las ciudades más impresionantes del mundo, desde sus emblemáticas aceras blancas hasta sus abarrotadas pastelerías. La ciudad encarna el romanticismo y el arte. Pasear junto al río Sena permite disfrutar de unas vistas inspiradoras y descubrir joyas ocultas, como los cafés de las calles laterales, repletos de animadas conversaciones, incluso el más mínimo atisbo de París, ya sea contemplando la majestosa Torre Eiffel o el Arco del Triunfo, o quizás quieras disfrutar de una caminata a través de los campos elicios y piérdete en reconocidos museos como el de Laure. París ofrece entretenimiento para todo tipo de persona, es una ciudad que ha sabido jugar con el espectáculo, la historia y la cultura, un lugar que goza con impresionantes jardines y extensiones de espacio natural como ninguna otra. París es llamada la ciudad del amor por ser uno de los sitios más famosos del mundo por su arquitectura, su gente y sus calles que enalan arte y cultura. En la número 9 tenemos a Barcelona en España. Barcelona se caracteriza por ser una ciudad encantadora y captivadora que todo el mundo debería conocer al menos una vez en la vida. La belleza arquitectónica de Barcelona brilla con la grandeza de la Sagrada Familia, el Palacio y el Parque Güell. Todas estas obras fueron diseñadas por Antoni Gaudí. Barcelona es una ciudad llena de historia, cultura y energía, rebosante de vibrante vida nocturna e impresionantes playas, por lo que nunca faltarán cosas que hacer en este lugar. Además Barcelona es la segunda ciudad más importante de España. Barcelona también cuenta con largas avenidas por pasear, restaurantes increíbles donde encontrarás comida de toda España y obras de arte en casi todas las esquinas. En Barcelona también puedes disfrutar del barrio gótico, uno de los más antiguos de la ciudad. En este lugar encontrarás la Catedral de la Santa Creu y la Santa Eulalia, una maravilla gótica del siglo XIV. En la número 10 tenemos a Londres, Inglaterra. Con sus extensos parques, su arquitectura emblemática y su rico patrimonio cultural, Londres es sin duda uno de los lugares más hermosos del mundo. Dicen que el sol nunca se oculta en el imperio británico, pues esa metáfora aplica perfectamente para Londres, la capital inglesa que parece nunca tener horario de cierre. Contempla la majestuosidad de esta ciudad en el London Ice y ajusta tu reloj con el ubicado en la Elizabeth Tower, tómate un viaje acuático por el Támesis, o contempla el solemne espectáculo del cambio de guardia en el palacio de Buckingham. No importa lo que hagas, podrás experimentar la amabilidad inglesa y compartir su refinado estilo de vida. En la número 11 tenemos a San Miguel de Allende, en México. Situada en el estado de Guanajuato, esta ciudad mexicana es una de las más tranquilas del centro del país. Su pasado colonial, perceptible en muchas de sus edificaciones, conviven con su esencia mexicana. Eso es evidente en el gran número de cantinas repartidas por todas sus calles, sus mercados, la gastronomía, o en muchos de sus museos. San Miguel de Allende, también tuvo un papel importante en la guerra de la independencia de México, por lo que hoy forma parte de la ruta de Miguel Hidalgo. San Miguel de Allende, cuenta con una intensa vida cultural y artística, así como grandes zonas verdes y boscosas en sus alrededores. En la número 12 tenemos a Valparaíso, Chile. El Congreso Nacional de Chile no tiene su sede en la capital, Santiago, sino en esta bella ciudad costera, cuyo centro histórico es patrimonio de la humanidad. Las casas se escalonan en las colinas frente al Pacífico, formando un llamativo collage, que hace de Valparaíso, la ciudad chilena más colorida y pintoresca. Valparaíso fue el puerto más importante del Pacífico Suramericano, debido a su próxima comunicación con el Atlántico, a través del Estrecho de Magallanes, y de esa prosperidad quedó una arquitectura de atractivos rasgos europeos, especialmente españoles y británicos. Dentro de los cerros más conocidos de Valparaíso, están los siguientes, Cerro Concepción, el Cerro Alegre, y el Cerro Bellavista. Todos ellos gozan de una mezcla de arquitectura. La arquitectura nacional y la europea, lo que le da un carácter excéntrico, y al mismo tiempo bohemio. En la número 13 tenemos a Cartagena de Indias, Colombia. Esta ciudad es destacada por ser playa, sol y arena. Cartagena de Indias, es un paraíso terrenal que se encuentra en Colombia. Su atractivo principal se debe a su ubicación cercana al mar Caribe, lo que le convierte en una ciudad ideal. Para pasar días de relax, disfrutando de la naturaleza en alguna de sus playas, por supuesto, esto no es lo único que tiene para ofrecer. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, es toda una joya. En esta ciudad, te puedes encontrar con las famosas palenqueras, unas mujeres que representan a los primeros esclavos libres de América, que escapaban hasta la localidad de San Basilio de Palenque. Desde sus dorados atardeceres, deslizándose tras los edificios, hasta su deliciosa y fresca gastronomía, Cartagena, cautiva sin cesar y roba fácilmente el corazón de todos los que la visitan. Con más de 500 años de fascinante historia, es un auténtico paraíso en la tierra. En la número 14 tenemos a Sydney, Australia. Sydney es una ciudad absolutamente impresionante, y no es de extrañar que se sitúe sistemáticamente entre las ciudades más bellas del mundo. Puedes explorar la majestuosa belleza de Sydney, paseando por su impresionante puerto, desde donde podrás contemplar el emblemático teatro de la ópera y el histórico puente. Si prefieres los espacios verdes, hay docenas de exuberantes parques en la ciudad, para escapar del bullicio y estar en contacto con la naturaleza. Desde increíbles playas, hasta pintorescas calles adoquinadas y restaurantes eclécticos, Sydney ofrece algo para todos los gustos, lo que lo convierte en un destino verdaderamente único y maravilloso. En la número 15 tenemos a Praga, en República Checa. Esta ciudad de cuento, es una de las más bonitas de Europa, y no solo por su arquitectura, sino por su especial sensibilidad para el arte. De ella han salido extraordinarios músicos, escritores y cineastas, responsables de que hayan otorgado a la ciudad ese toque bohemio que le caracteriza. En este aspecto, ha sido comparada en numerosas ocasiones con París. Su ambiente medieval, es capaz de trasladarnos a otra época, en la que entendemos por qué es nombrada como la ciudad de las 100 torres, su número incluso es mayor. Su casco antiguo, el puente Carlos o su reloj astronómico, son algunos de los tesoros con los que la ciudad deleita, al creciente número de viajeros que la visitan cada año. Visita la plaza de la ciudad vieja, y déjate maravillar por el castillo de Praga, haz un solemne viaje por el macabro cementerio, o da un paseo en barco, o cualquier otra cosa, no te preocupes que Praga aguarda por ti. En su centro histórico, descuella el castillo de Praga, la fortaleza medieval más grande del mundo, más bien, una ciudad que alberga la catedral de San Vito, y el célebre callejón del oro y la alquimia, donde los alquimistas medievales, buscaban la piedra filosofal, y la conversión de la arena en el metal precioso. En la número 16, y en nuestra última de la lista, tenemos a Río de Janeiro en Brasil. Hay algo completamente mágico en Río de Janeiro, que la convierte en una de las ciudades más bellas del mundo. Situada a los pies de exuberantes montañas verdes, y dominada por el Cristo Redentor, esta impresionante metrópoli brasileña, combina una impresionante belleza natural, con una deliciosa gastronomía, pasión por el arte y la música, y una energía claramente vibrante, ya sea tomando el sol en la impresionante playa Copacabana, o saboreando una caipiriña helada, en uno de los bares y cafés de moda de la ciudad. Hay muchas razones más por las que Río es adorada, tanto por los lugareños como por los viajeros. La ciudad de Río de Janeiro, es conocida popularmente como ciudad maravillosa, debido a su combinación elegante del urbano con la naturaleza, la cultura, historia, y la diversión que hay en ella. Ahora que has visto las 16 ciudades más bellas del mundo, ¿cuál de ellas te gustaría conocer? Déjame tu opinión en los comentarios. Hemos llegado al final del video, espero y te haya gustado mucho. No olvides apoyarme suscribiéndote a mi canal, dale like y comenta el video. Nos vemos hasta pronto.